¡Wow! ¿Qué es lo que dice la gente? Mira, estamos activos gente. El día de hoy vamos a jugar una partida de clasificatoria con los mancos. Digo, tres mancos. Manco 1, manca 2 y manca 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vamos a hacer como 51 kills. ¡Cincuenta y un kills! Dejao voy a jugar en la PC. Eli 2 y yo vamos a jugar en móvil. Ya ustedes saben. Claro, porque si yo no juego en la PC, ¿dónde voy a jugar si yo no se juega en teléfono? ¡No, ni merga! Oye, si no quedan en esta partida, Eli 2 y Angie van a borrar su música, Chacalito y Diamante. ¡Vamos! Recuerden suscribirse al canal, dejar su like y ya ustedes saben, vengan para que vean este video. Yo creo que hice lo muchachos. Vamos a esto. Angie, Fidel, Eli 2, Angel, Fidel, la escuadra perfecta. Feliz Navidad para todos. Vamos al flow. Bienvenida a la Navidad de Diciembre Vamos al flow, vamos al que venimos, vamos al que venimos Quieta, vayna, vayna Date quieta, mansa Ahí está Me baja uno Yo también tumbé uno Ayuda, ayuda Ayuda, me baja uno Me baja uno aquí Cuidado Angie Cuidado Angie Cuidado Angie Si Apúntele bien Lo tumbé Se va a parar Ven para acá Ven, calamar Voy para allá, voy para allá Tiene moneda arriba, sube A ti te le miran Bro, tú eres un bop, manito Tú no sabes jugar ningún juego Llévate de mí Ni en este modo Bárbaro, le rispie la cabeza a ese pano, bro Yo me digo la moneda, por favor Tranquilo, baby Vamos al flow, vamos al flow Con esa demagogia que tú tienes Yo no tengo moneda, Ray La gastaste, loco Perdón, perdón, perdón Mira, mi segunda vez jugando un teléfono Vamos al flow, gente Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a tratar de ganar la partida Que eso es lo que yo quiero De ganar la partida, por lo menos con 20 kills Me fui para acá, me fui para acá en tirolesa Dale para acá en tirolesa, compadre Tengo gente, tengo gente Tengo gente aquí Un B1 Loco, con Sensi nueva, PC nueva No, pero yo soy el mejor del planeta, brother Es bellísimo Mira, Lidón, una barranca Dame una bola, Lidón Vamos aquí, venga, vamos aquí Vamos aquí Y mi burrito sabanero Mi camino de Belén Mi burrito sabanero Mi camino Pasa la boca Angie, pasa la boca Angie Pasa la boca Claro que sí Pasa la boca, mi hermano Mírala ahí Dale para abajo, dale para abajo Dale para abajo, dale para abajo Ay, papá Ay, mi madre Tírate, tírate, tírate Loco, casi me la aplican ahí por este loco ¿Para qué me pone la pala en el medio, brother? Dejalo a Angie sobra Gente aquí, gente aquí Gente aquí, gente aquí, gente aquí Angie, baja, Angie, baja Elido, ven, vámonos juntos Que hay mucha gente Me maten, ustedes saben que se ha por su culpa, ¿no? Vamos para allá Márcalo, márcalo, ¿tú no lo sabes? No Loco, tumbaron a Angie Dale Al diablo Lo tumbé ese Lo tumbé ese Dominando Ay Ay Se me cogió esta buena, chao Yo lo voy a subir Los camperos son un lío, brother Los camperos son un lío Yo lo estoy subiendo, yo lo estoy subiendo, yo lo estoy subiendo El diablo El diablo ¿En qué se fue la lanzanera? El diablo No Ahí está, venga el primero Ahora, aquí está el primero Señores, miren, lo encontré aquí agachado, parece que estaba cagando un mojón Real, te lo juro, bro Ay, aquí está el aire, wey Loco, mira, tú está loco, manito, en otra PC llevo 6 kills Al caco Ay, papá Nos vimos, nos fuimos, papi Ay, miren, gente, ya, miren, gente, ya ¡Feliz tolas negras! Venga, 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 para acá arriba, para acá arriba, que hay gente ¡Que empiecen los pinches puntadasos! Vamos, el flow, coño, tú estás loco La mejor ecuada de la región ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú! Angie, ven, Angie, ven, Angie, ven Deja de estar luchando tanto Ay, está aquí cerca, cerca, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, esperalo aquí ¿Qué dijo? Lo robaron, le di un capa y dos de 26 Vamos para acá arriba, que hay más gente Tú estás loco, ay, vengo aquí, hay gente para acá Ay, palopino, 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 palopino Palopino, palopino, palopino Palopino, palopino Con la media te voy a dar, piqui piqui Tengo gente aquí Tengo gente aquí Racha de asesinatos Bárbaro, papi, ese tiro de déjà vu ¡Me lo robó! Ay, Dios mío, yo de más que aquí tengo gente Yo de más que aquí tengo gente al frente Uno de cuadras pesado, manito Bueno, Elidón Uy, tumbaron a Angie Elidón, coge la zona, Elidón, coge la zona Elidón, coge la zona, Elidón Olvídate de esa gente Bárbaro Oluvídate de ese 운� delicado Ejielmo Y todo amarillo Tomado. ¡Tomado! Dorm eso Tenemos que ganar Tóntame viendo Hombre uno Hombre uno Racha de asesinatos Por favor, dale ahí Dale ahí Porque el xile está más activo Ay, pero este empezó rápido Ay, ya está ahí Empezamos por dos y por aceleración De Yabuz, que está tratando en este momento Voy del primero Dijo que se iba a eliminar, pero creo que encontró su pica Para ahorita, ya se fue hasta la parte baja Y ojo, porque estamos viendo que ya están llegando Dos y uno de los dos Y si el dúo de Mánchica sin duda alguna puede ser Hectorino, ya uno por ahí Y la clasificación se está dando con toda Boqueline Sí, señores, sobre los instantes en donde pueden caer En unos rodillos del aire Y Yabuz, que está intentando avanzar Donato, dando la vueltica, el salto perfecto Tutricus y se estrella Casi se va hacia el suelo Ahí cerquita se encuentra la mano Adelantando, mientras que estos son 12 Los clasificadores Vamos a ver quiénes clasificaron Uy, clasificó dos, me dio el Ido Machica, Yankee Y un sinnúmero de creador de contenido durísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!